Hola a todos, ¿cómo están? En este video te quiero enseñar mi colección de maquillaje, mi pequeñita colección de maquillaje, no tengo mucho, pero bueno, quería compartirla con ustedes. Y bueno, yo suelo guardar mi maquillaje aquí, que tiene tres cajoncitos y aquí una parte de aquí arriba que se abre. Y bueno, en la parte de abajo tengo todas mis bases de maquillaje. Tengo esta que es de Rimmel London, que es la Match Perfection. Tengo esta que es de MAC, soy NC25 y en la de Rimmel soy, ay, es la 202 Nude. También tengo esta que es la de Fit Me de Maybelline, la verdad, escuché muchísimas reviews buenos de esta, la verdad, no me gustó mucho. Y este es el tono 220, yo creo que debí haber escogido uno más claro. Otra de ellas, esta la estuve guardando porque les quería grabar el video, es esta que ya me la acabé. No tiene exactamente nada, algunas partes como pueden ver ya se ve como que se está secando. Esta de verdad que, esta base me encantó, es la Super Stay de Maybelline. Yo soy el color Classic Beige. De verdad que me encantó mucho. Esta de verdad que es mi favorita. Tiene una buena cobertura y yo solía ponerlas estas dos juntas y, oh my God, de verdad que me encanta, de verdad que tiene muy buena cobertura. Bueno, también apenas me compré, esta no cabe ahí, esta de, que es la de True Blend, que es la de Covergirl. De verdad que me encanta demasiado también. El color yo creo que es casi el color exacto. Casi es el mismo color que la de MAC. Y este color es el M4 Sun Beige. De verdad que me gustó mucho. Pero solo que creo que esta no trae SPF, que es para los rayos del sol, que no trae protector solar. También tengo esta de Revlon, pero no me gusta mucho. Está muy oscura, la compré en una oferta, pero no me gustó para nada. Está muy oscura para mí. Y esta es el color Cool Beige. Pero está muy oscura para mi tono de piel. Tal vez si la mezclo con una más clara puede que tenga un buen color, pero todavía no la he utilizado mucho. También tengo esta, que de hecho todavía aquí se puede ver que la obtuve en una oferta de Walgreens. Esta también se llama True Blend. Se parece un poquito a esta, solo que es diferente. Esta es un poquito más oscura. La he probado y no me gusta mucho. Voy a volver a tratarla, a ver si me gusta. Y otra base que también tengo es esta de Mary Kay. No sé si se puede ver. Ahí está, Beige 2. Pero es demasiado clara para mi tono de piel. Es la base más clara que tengo. Una amiga me la regaló, pero sí es demasiado clara para mí. Bueno, aquí como que se difumina muy bien. Pero sí, para mi tono de piel es muy clarito. Pero yo creo que si la combino con esta que es más oscura, yo creo que va a quedar bien. Y de prebase estoy utilizando esta de Rimmer London que se llama Fix and Perfect. Es esta de verdad que me ha gustado mucho ya que para utilizar esta de MAC, si no te pones ningún primer solamente, te humectas tu cara, perdón. No me gusta el efecto que te deja, te lo deja horrible. Para eso la utilizo primero esta y después utilizo esta de MAC y me deja un acabado muy bonito. Igual con las demás bases. También lo que estoy utilizando como tipo primer es este de Covergirl que se llama True Magic. Este se llama Skin Perfector. Sí me gusta, me deja la piel muy muy suavecita. Aún cuando traigo el maquillaje puesto, me toco la piel y me la deja súper súper suavecita. Es que sí me gustó, pero trae muy poquito producto. Solamente es esta parte y si le raspo yo creo que llegó al fondo. Y como que está muy grande el empaque para tan poco producto. La verdad no lo volveré a comprar. De correctores no tengo muchos. Tengo este corrector que está un poquito más claro de mi tono de mi piel. Pero lo utilizo para iluminar la zona de mis ojos, la frente y la barba. También tengo este que también es muy claro, pero este te cubre muy bien. Este es de Maybelline. Se llama Coverstick. De igual manera es muy clarito. Todavía es un poquito menos claro este. Este es en el tono Medium Beige. Pero sí me gusta mucho como para iluminar. Estos son como que son para iluminar. Y tengo este que, bueno, yo tenía el que es, el que se llama igual que este, que es el corrector de matte. Que se llama Pro Longwear Foundation. A Pro Longwear Concealer. Pero como se me cayó la botellita y la botellita se dividrió. Recogí alguna parte y la puse aquí. Ahí se puede ver un poquito que hay de ese corrector. Y por la parte de abajo pues está el corrector que es de NYX. De verdad que me dolió mucho que se me haya roto ese ya que no es muy barato. Pero bueno, eso me pasa por tener cuidado. Y bueno, para aplicar mi maquillaje yo utilizo esta esponjita que es parecida a la Beauty Blender. Que viene siendo como la copia de Beauty Blender. De verdad que me gusta mucho el acabado que me deja, lo esparce muy bien. Me deja un acabado muy natural. Y yo suelo lavar esta esponjita con este shampoo de E.L. De verdad que le saca muy bien todo este maquillaje. Y bueno, esta es mi pequeña colección de bases de maquillaje. Yo sé que no son muchas ni son las más bonitas ni las más caras. Simplemente las quería compartir con todas ustedes.